Ahora me fui a buscar y volví así rapidito, rapidito. Me fui a buscar esto que tengo acá en las manos. ¿Qué es esto? Es un rostro, sí, pero solamente tiene las orejas. ¿Qué le falta de esto? Le falta exactamente, le falta los ojos, le falta la nariz, la boca, los cachetes. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ustedes en casa con mamá? Van a tener que dibujar este rostro y van a tener que agregarle todo lo que le falta. Todas las partes que les faltan le van a tener que agregar. Pero ¿de dónde van a sacar esas partes? De las revistas. Van a recortar las partes que les falta a este rostro y van a completar. Van a recortar con tijeritas de las revistas la boca, los ojos, la nariz, los cachetitos. Y le van a pegar a este rostro y después le pueden pintar si quieren, ¿sí? Para que quede súper lindo el rostro de este niño, ¿sí? ¿Les parece? Y ahora sí terminamos entonces. Y les voy a pasar esto que tengo acá en las manos. Les vamos a pasar para que todos ustedes puedan hacerlo en casa con mamá, ¿sí? Y... Y...